Así es amigos, como ustedes ven en pantalla, Ecuador niega plan de instalar base militar permanente en Ecuador, perdón, Estados Unidos niega plan de instalar base militar permanente en Ecuador, dándole así una boquetada a Novoa en su plan de querer abrir una base militar. Yo creo que hasta los propios americanos se dan cuenta, bueno, gringos, digámoslo así, se dan cuenta de que realmente una base militar en nuestro país no ha funcionado, yo creo que no ha funcionado en ninguna parte del continente sudamericano, porque ya lo vimos en Colombia y lo hemos visto en otros lugares, ¿de qué ha servido? Colombia tiene un montón de bases americanas y la situación sigue igual y hasta peor. Y como ustedes saben, esta semana Novoa salió con la noticia de que va a mandar, o ya envió, por dicho, una propuesta a la Asamblea Nacional para que ellos cambien la Constitución, modifiquen la Constitución, parcialmente para así poder dar apertura a una nueva base americana, base militar me refiero, pero no, por ser esos no son los planes de Estados Unidos. Ellos no han dicho que, dicen aquí la información, que ellos no quieren instalar una base militar permanente ahora aquí en Ecuador. Pero si ya tienen una en Galápagos, ¿para qué van a querer poner otra? O sea, de pronto no les caería mal, ¿no? Pero al parecer con esa que tienen en Galápagos es suficiente, la que les dejó ahí lazo. ¿No? Recordemos esa situación así. Entonces, se cae el discurso. Se cae nuevamente el discurso así de Daniel Novoa. ¿Qué será que entonces ponen ahora una base militar de otro país que no sea Estados Unidos? Como lo dijimos de Rusia, de China, ¿no? Interesante, ¿no? Pero bueno, en el dato que les estamos trayendo para ustedes, amigos, aquí, pueden ver en la ventana. Uy, se cuadra un poco. Pueden ver, amigos, ahí. Está en varios medios de comunicación. Este lo tenemos. Aquí tenemos de otro, noticias de noticia también. Aquí lo pueden ver. Estados Unidos no instalará. Aquí tenemos la noticia directamente también. Y esto ya se está moviendo en algunos medios de comunicación. Pero bueno, el dato dice directamente. Estados Unidos no instalará bases militares en Ecuador. Resumir esa información para ustedes, amigos. Y es de que Estados Unidos no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer ninguna base militar permanente en el Ecuador. Lo que sí ofrece es ampliar y profundizar su cooperación a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades para enfrentar las organizaciones criminales transnacionales que operan en el mar ecuatoriano y el narcotráfico y la pesca ilegal. La nocio de que no se instalará una base militar parecía la que tuvo en el año 2009 en Manta se conoció tras la visita del comandante de la Guardia Costera, almirante Linda Fagan. Estuvo aquí en Ecuador para efectivizar la donación de dos patrulleros con la firma de la respectiva acta de compromiso y también para hablar concretamente sobre las operaciones marítimas que se podrían desarrollar en corto plazo. Las embarcaciones donadas serán reacondicionadas para el transporte, mejorar la capacidad de intersección marítima y la operación contra el narcotráfico. Tenemos acuerdos para luchar juntos con las organizaciones directivas transnacionales. La relación entre nuestros servicios marítimos es tan fuerte como los lazos entre nuestros países. Juntos seguiremos derrotando a los grupos criminales que amenazan la estabilidad y la seguridad de nuestros mares, dijo así. Estados Unidos y Ecuador tienen dos acuerdos sobre operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Y otro relativo al Estatuto de las Fuerzas desde el 2023. Estos acuerdos, al igual que otros acuerdos bilaterales similares en todo el mundo, regulan los parámetros operativos para el personal militar estadounidense que temporalmente presta servicios a Ecuador para realizar entrenamientos, desarrollar capacidades o entregar recursos. Aunque los Estados Unidos no tienen planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente de Estados Unidos en el Ecuador, ampliamos y profundizamos nuestra cooperación con el Ecuador a través del entrenamiento, equipos, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades para enfrentar nuestros desafíos de seguridad, los cuales compartimos, subrayó la admirante Linda Fagan. La admirante Linda Fagan asumió el cargo de 27 comandantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos en junio del 2022, supervisando todas las operaciones globales de la institución con un personal de 42 mil efectivos en servicio activo, 7 mil en reserva y 8 mil 700 civiles, además de coordinar 21 mil voluntarios de la Guardia Costera Auxiliar con una carrera de 37 años en la Guardia Costera. Ha ocupado numerosos cargos de liderazgo, incluyendo comandante de la zona del Pacífico y comandante junto de operaciones políticas y capacidad. Entre tanto, la Corte Constitucional de Ecuador ya analiza un documento enviado por el presidente Daniel Novoa mediante el cual propone una enmienda al artículo 5 de la Constitución Política para eliminar la prohibición de que el país se instale bases militares extranjeras. Pero acá le dicen, verás, señor Novita, por más que usted quiera, quiera cambiar la Constitución para nosotros poner una base militar ahí en su país, no queremos nosotros base militar. No, gracias. Entonces, ¿cómo quedaría ahí Novoa? No, por favor, póngame una base, deje, vengan a poner una basecita. No, señor, no, 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 es pura, pura campaña política lo que usted está haciendo. ¿No lo creen que si hubiera sido esto tan necesario, así como lo está poniendo ahora Novoa? Ya lo hubiera solicitado Lenin, ya lo hubiera solicitado Novoa, perdón, Lazo. No, no lo ha hecho, pero Daniel Novoa, justo en estos tiempos, donde claramente se ve que los índices de inseguridad han subido, y que no son reales, en el contexto de que él pasa manifestando de que sí, de que él está dando una lucha fuerte contra la inseguridad, sale con todo tipo de ofertas, ofertas y ofertas, supuestamente para mejorar la seguridad del Estado. Pero acá no, cuando sale, dice, no, señores, no, nosotros no queremos nada, esas son sus ideas, no estamos interesados. No tiene planes, dice así, Estados Unidos no tiene planes de solicitar permiso de Ecuador para establecer ninguna base militar permanente en Ecuador. Entonces, quiero decir, ok, ya le aprobamos la, ya, señores de Estados Unidos, miren, ya tenemos una ley para que ustedes vengan, sí, pero nosotros no queremos, eso en pocas palabras le dieron, le dijeron, dejándolo así como payaso a novito. Ustedes, ¿qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!